hola chavales hoy estamos en el will ward 2 de nuevo y estamos en la historia viviente en el prólogo de unidos por la sangre en el capítulo mala sangre nos mandaban ir a la cárcel porque el brand andaba a palos con alguien así que vamos a ver quién es pero qué haces no puedes entrar como aquí como si nada he venido a buscar un amigo gran erickson tengo utilización de tribuno piedra brillante que a él no está en la celda del primer piso todo recto vale que has hecho está la comandante gracias por esas por venir a buscarme visitante si deja que me ponga en pie despacito a mí le ha dicho al menos te has divertido vamos a sacarte de aquí me comprarán a ver el guarda vamos a ello a ver dónde está ese guarda vamos a entrar en las demás salas no creo que valga para diplomático a ver no iniciaste ninguna pelea que yo sepa pero que puse fin a una está bien estoy bien raíla me contó lo que pasó me iba a dormir la mona aquí está el follonero nunca había visto a nadie vomitar tanto tienes tus cosas en el mueble vomitar tanto estoy mi arco todo lo que llevamos encima está ahí dentro ni más ni menos está seguro no has visto una casa grande y curva de con flechas sé cómo es un arco y no llevabas uno a ver vale que no con el pánico si desandamos el camino que hiciste seguro que ahora entra redlock tiene su momento comandante acabó de impedir que unos charles 10 a uno de los vigilia de almorra los ánimos están muy caldeados dice mi personaje se nota la violencia en el ambiente se acerca una tormenta tengo que hablar con grecia y vangar antes de que esto se desmadre nos vemos en el despacho de vangar seguro que es mejor que os obligamos a los dos y nos dice bra no os preocupéis por mí iré a buscar a llory tenemos que encontrar mi arco vale chaval pues te dejamos en la búsqueda perdida de tu arco vamos a ver ahí está ahí abajo lo que estoy pillando un catarrillo así no es mucho por aquí no sé si será arriba tiene toda pinta a ver vemos otro verde no parece el punto verde no aquí vale entra en la historia mala sangre ahí estamos entra en el despacho de vangar ahí está Grecia y está redlock habla con el emperador vangar portarruña portarruña lo habrían matado al brinston si no habías intervenido pero qué pasa aquí una diferencia de opiniones los humanos son tan frágiles a veces lo olvidamos si tienes algún problema con mi gente resuelve conmigo no envíes a tus matones a machacarlos creo que sobreestiman mi influencia el morro el escenario es todo tuyo genial andan ahí a palos los char no nos va a decir nada no redlock no dije que vinieseis juntos se escuchan groñidos de los viejos tiempos en boca de los jóvenes señor estamos preocupados no es problema tuyo ni suyo están emocionados el discurso ha encendido los ánimos entonces está cumpliendo con su función yo también lo he oído tu gente está enfadada puede que asustada como iba a ser de otra forma tu dragona aurín solo es parte de esto cree tú mismo lo dijiste crack ya no está y nadie sabe dónde apuntar las armas imperador puedes hacerte ir recuerda les a las legiones que las demás razas no son vuestras enemigas si no es por un dragón anciano será por para recordar no si no es por un dragón anciano será por una cosa por otra cosa pantalmas separatistas humanos eres demasiado joven para recordarlo pero nuestros aliados nos daban caza como animales se atornaban con nuestras pieles se ponían nuestros cuernos en los cascos eso hace mucho para ti es fácil decirlo una dragona anciana a tus órdenes quien se te va a enfrentar no está a mis orden nadie va a romper el tratado a menos que vosotros no rompáis antes redlock un poco de miedo es bueno nos mantiene alerta nos mantiene a salvo pero mucho es malo deja que me ocupe me preocupa nuestra gente nuestro futuro y va estoy aquí nadie quiere que estés aquí cachorro pero si tú me hiciste venir aquí el sentimentalismo por un segundo olvidé que eres realidad tu tribuno mi decepción menos mal que tú baste como me tuvo mi por padre bomba bueno nos escuchan los golpes mira que le enseñe los dientes por fin adelante proclama a ti imperator tan solo tienes que rajarme el gaznate no quiero no quiero nada de ti te dije que iba a pasar esto querías que pasase esto hiciste que pasase esto descansa en qué sentido tiene esto tengo que saberlo te cuesta más meter en vereda a rey luego a la dragona las otras legiones lo respetan podría ser tus ojos y oídos tendría que despellejarlo yo mismo para esperar a que su colega para querer y lo haga por mí ya sabes dónde está la puerta sin igualza podrías haberme apoyado un poco los charlas ramos filas cuando nos llevan al territorio desconocido lo saben muy bien si vangas no se hace cargo de lo que ocurre traerme pruebas de una amenaza creíble busca otra forma de hacerlo algo útil hablaré con vangar cuando la cosa se haya enfriado un poco mantendré un perfil bajo hasta entonces como en los viejos tiempos si tanto te da día ¿cómo es que sigue siendo el síntrum 1? sentimentalismo es que ni te acercas hace mucho tiempo que no cuando cree y yo éramos cachorros no me gusta este sitio demasiados recuerdos siempre se preguntó qué haría si no tuviese guerras que librarse supongo que ahora lo sabremos no pondría en peligro el tratado no a propósito no tiene apoyos suficientes ni fuerza suficiente me sorprende que acabase aceptando un atrevo con la llama que decía lleva años insistiendo al respecto su padre era un chamán de alto rango su madre abandonó la legión para que su cachorra se criase en lugar seguro vangar los acogió e integró a Grecia en nuestro fara pero ella nunca olvidó de dónde venía ni a quiénes dejaron atrás estos charan a palos entre ellos el que dobla habrán dobló un montón de NPC rufián rufián pero aquí nos han venido Rildo Briston y la gran comandante de los dragones y las razas menores razas menores dicen que el imperador le vendría había un nuevo tribuno o dos largo de aquí y las risas vamos a poner un escudo un cien filos y todos para casa gruñido de dolor intenté advertirte si quieres un ascenso pues gánatelo comandante Efraín y yo tenemos que hablar contigo tan pronto puedes adiós al perfil bajo ya voy voy adelantándote que ya me ocupe de esto perfecto chavales otro capítulo menos misión completada mala sangre muy bien averiguar pues lo dejamos por aquí suscribiros y darle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo venga adiós hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo así